La sabrosura, prepárate Pa' los salsómanos En el tablón City Island Curvita Old Time Now, la nueva curvita Orchard Beach Uepa 2021 2022 Y seguimos con la rumba Vaya Prepárate, mami Oye, lo Acuerden, Bolito Vega está durmiendo Pero Colombia está encendido hasta la mecha El ritmo que a ti te traigo es distrito indiferente El ritmo que a ti te traigo es distrito indiferente Que me traigo es distrito indiferente Y lo sabe bien Que me traigo es distrito indiferente El ritmo que a ti te traigo es distrito indiferente Y lo sabe que a ti te traigo es distrito indiferente El ritmo que a ti te traigo es distrito indiferente El ritmo que a ti te traigo es distrito indiferente Que bailes de grita con esta rica combinación Arranca, ven, pal, ven, ve Prepárate 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 De mi boda Que te traigo es distrito indiferente Prepárate Y de tu boda Incluso Prepárate Para que lo bailes Con mucha emoción Prepárate Prepárate de grita Para gozar los arrosos Prepárate Miras a ver Pero que rica está Ay, que estamos ¡Ay, que estamos aquí! ¡Oye, amigo! ¡Estamos gozando! ¡Es, biblioteca! Ven, pal, te bailes Mi bomba Costa Rica Montajo Y me guest ligar es Este ritmo que te traigo Se te sube por los pies Y tú tienes que bailar ¡Ay, mi negra como el! ¡Sab defenders! Ven, pal, te bailes Mi bomba Costa Rica Montajo Y me guest ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!